Tras las acciones de Roberto Palazuelos en apoyo a los damnificados por el huracán Otis, usuarios en redes sociales le han aplaudido su labor, pues el empresario ha aconsejado a la población a qué acopio es más seguro dirigir la ayuda, luego de que se filtraran imágenes de un grupo de militares amedrentando a un grupo de personas que buscaban entregar ayuda al puerto. Pero no solo esto, sino que también ha denunciado el mal manejo que el Ejército y la Guardia Nacional ha tenido ante la situación. El paso de Otis impidió que por más de 24 horas, las familias de personas que residen en Guerrero pudieran saber acerca del paradero de sus seres queridos. Roberto Palazuelos fue uno de ellos, quien externó a través de sus redes sociales que la angustia lo invadía. Mi corazón está en Acapulco. Estoy girando instrucciones a mi fundación para crear centros de acopio y apoyos. Sigo sin saber nada de mi familia y mis colaboradores. Mis oraciones están con todos mis paisanos en este momento. Escribió El Diamante Negro. A partir de ahí, Palazuelos, mediante su cuenta de ex, recomienda a la población entregar los víveres que quieran donar a la causa a instituciones humanitarias oficiales, como es el caso de la Cruz Roja. El empresario también informó que su primo, el chef Eduardo Palazuelos, abrirá un comedor comunitario para que las y los acapulqueños acudan mientras la ayuda llega a sus manos y los servicios, así como la actividad laboral, se reactiva. Además, también denunció un presunto abuso de autoridades que se encuentran en la carretera que conecta otras ciudades de la República con Acapulco, pues en un video que circuló en redes sociales, se ve a un militar dirigirse de forma altisonante a una familia para que ponga sobre la mesa todas sus pertenencias y dinero, pues de otra manera expresa que les retirará todas sus pertenencias. Sobre ese material, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la información era errónea, pues se trata de un video grabado en Aguascalientes, no en Guerrero.